De hecho, el que saltó con mi hermano, decía que le había robado el parapente, pero que le daba muchísimo respeto y todo sería práctico. Porque le tenía miedo. A saber con quién volaría. Porque le tenía miedo al parapente y decía que vosotros, parapentistas, nos estáis jodiendo a los paracaidistas porque estamos todos metidos dentro de la misma federación y cada año nos sube más el seguro a cuenta de vuestros accidentes. Pero es que nadie les manda que estén en el caso de la ciencia. Bueno, Cris, ¿tú qué dices? ¿Estás aprendiendo, Josito, o no? No, 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 es que el que sí más está bueno. Y a ti dices que te gusta casi más tirar. Es que es más, más, más allá para ti, agresivo. Es que yo no quiero agresivo, ya, agresivo. Es que yo no quiero ser agresivo, ni llegar al suelo y al primero que pille, ¡pum! Le metes un abrazo. ¡Pum! 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 Adiós, adiós, adiós.